En una casa del barrio de Santa Cecilia en Tuxtle Gutiérrez, se resguarda una reliquia que tiene más de 100 años. Es la imagen de un Cristo conocido como Jesús de las Tres Potencias. Es un Cristo de muchísimos años, viene de varias generaciones, de mi bisabuelita, bisabuelita, tatarabuelita y se van. Es un Cristo muy milagroso, es un Cristo que siempre le han venido aquí a bailarle a la danza nativa de aquí de Tuxtla Gutiérrez. En este hogar se mantienen vigentes las tradiciones. Cada 3 de mayo abren las puertas para recibir a los danzantes que bailan frente al altar y engalanan la solemnidad en su honor. Para nosotros es una gran bendición que nuestros antepasados se lo dieron a mi mamá. Mi mamá ahorita lo tiene, es la dueña del Cristo, y pues ya mi mamá tiene que pasarlo ya a la nueva generación, que ya seríamos, por ejemplo, o sea, yo o mi hermanita. Pero ese Cristo viene en generación de nuestros papás. Él es el Cristo de las Tres Potencias y se le festeja hoy, Mero Tres, Día de la Santa Cruz. Así se lo han festejado desde, les digo, hace más de 100 años, se le sigue festejando al Cristo. Este Cristo tiene una historia muy simbólica para esta familia tradicional tuxtleca. Nos contaron que como esta imagen sobrevivió a la quema de santos, que se vivió en Chiapas en la década de los 40. Es el único Cristo del barrio de aquí, antes todo aquí era el barrio de San Roque, y es el único Cristo que se le llama así de las Tres Potencias. Y como les vuelvo a decir, es el Cristo que tiene más de 100 años, con toda la generación, toda la familia, viene de la familia Cruz. Lo que tiene la cruz, es el mismo dibujo, si se dan cuenta, es el dibujo que viene desde antes. O sea, es la misma madera, el Cristo es la misma madera, o sea, es un Cristo antiguo. Y ahora sí, como decimos, tenemos un gran tesoro aquí en la familia. Años de traición se han mantenido, gracias a esta familia tuxtleca que resguarda a esta imagen antiquísima, que ha sido restaurada recientemente. Esta familia seguirá manteniendo el legado que fue heredado por los abuelos del actual dueño del Cristo. Que es un tesoro, ¿no?, que nos han dado en generación a la familia. Es un gran tesoro para esta familia, la familia Cruz. Que no se pierdan las tradiciones. Son tradiciones muy bonitas. Que no se pierdan con nuestra nueva generación. Al menos aquí nosotros, ha venido en generación en generación haciendo todo esto. Se les da a la gente en el rezo el tamal de hoja de milpa. Es el tradicional del día de hoy de la Santa Cruz. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chandomi.